hola cómo están espero que estén muy bien gracias a dios yo estoy bien estoy de maravillas bueno les cuento lo que sucedió ayer que ya les he subido algún comentado en algunos otros vídeos que no saben ya he tenido varios encuentros aquí en mi casa paranormales pero ayer si me dio un poco de miedo porque me pasaron como 34 cosas el mismo día miren el día de ayer mi hijo se fue a trabajar no había nadie más en casa más que yo y mi hija pero mi hija estaba durmiendo así que bueno yo me levanté a las seis de la mañana ya mi hijo se fue a trabajar y yo dije bueno hoy voy a limpiar la habitación de mi hijo porque ya hace mucho tiempo él limpia su habitación pero como él está trabajando así que yo digo se la voy a limpiar yo y también ya hace mucho tiempo que yo no le limpiaba su habitación así que bueno me puse a limpiar su habitación a sacar cosas y que haya que acá ya saben lo que tienen los adolescentes pues un cochinero pues para eso le junto un gran una gran canasta así de ropa y bajo a la alondria lava la ropa todo bien pongo la ropa y todo para eso yo siempre ando mi reloj que por cierto hoy no lo ando porque lo tengo cargando en la cocina bueno da mi reloj y pues ahí yo digo en 40 minutos basta la ropa la ropa de la secadora bastan 40 minutos también tengo el tiempo calculado pues miren cuando ya checo mi reloj y ya era la hora de poner la ropa de la lavadora a la secadora bajo no prendo la luz y ya saco cuando yo no pero pérense para eso cuando yo iba no me di cuenta en el momento pero la lavadora seguía lavando y ya había pasado los 40 minutos y ahí decía en la pantallita de la lavadora decía que ya había terminado y yo cuando estaba en la habitación de mi hijo escuché el ruido porque esa lavadora hecha como un sonidito como una cancioncita cuando ya termina igual la secadora porque de la misma son samsung es la misma marca la lavadora y la secadora yo estaba acá en la habitación de mi hijo limpiando cuando escuché el sonidito y de hoy hasta y como les digo llevaba el tiempo pendiente en el reloj bueno cuando llegó pues van a creer que la lavadora seguía lavando y el tiempo se había terminado decía que ya estaba apagada y yo dije bueno a veces que se descompuso la lavadora aunque no importa ya saqué la ropa puse la ropa la secadora normal ya y subí otra vez acá arriba en mi casa a bajar la otra camasta de ropa volví a poner la ropa y todo ya normal ya me vengo continuó limpiando para eso yo había aprendido una vela una vela aromática cuando me gusta me pongo a limpiar el cuarto mi cuarto ya sean de mi hijo de mi hijo pues yo siempre les pongo una vela aromática así que huele a riquísimo no y ya pasó el tiempo y chico otra vez digo ya de esta mi ropa pues bajo a ver la ropa que estaba en la secadora van a creer que la secadora seguía trabajando y ya estaba la ropa completamente seca al yo llegar prendí la luz cuando yo me agaché y jale la puerta de la secadora y ahí sí se me hizo completamente raro o extraño porque dije yo no puede ser que se dañó la secadora o sea la lavadora y la secadora los dos se dañaron pues no verdad pues cuando yo me agachó para para empezar a sacar la ropa de la secadora que ya estaba completamente seca que me apagan la luz de la lavandería de la londra me dio tanto miedo que yo diría y no se apagó la luz y ahora se fue la luz como se iba a ir la luz y la lavadora y secadora trabajando o sea no y voy yo y bien oscuro en el vez no me quedé oscuro ay no es y me dio miedo y ya voy hoy vuelvo vuelvo a aprender la luz no comprendió bueno saco la ropa de la secadora y bueno ya pongo o para eso pongo otra más ya cambio no saco toda la ropa ya vuelvo a poner otra lavada más y ya subo con mi canasta y me vengo y ven la vela cuando yo llego a donde estaba la habitación de miedo que estaba yo limpiando la vela que yo había dejado la vela aromática que había dejado prendida estaba apagada y tenía la tapa es una vela que yo que yo uso traen 30 para ver a darme cuenta como este no ya le pones la tapa pues en la vela estaba apagada completamente y tenía la tapa encima yo me quedé como diciendo que no puede ser de ello así me dio miedo y para eso ya estaba durmiendo no podía haber sido mi hija porque no creo que se levantó y como la vela la tenía yo un mueble que tiene mi hijo me tiene su televisión hasta arriba tenía la tapa imagínense si tengo la si la veladora haga me cuenta que será la veladora está aprendida los tres a esas velas que yo uso tienen tres hilos así que imposible y yo dije no puede ser la vela y yo siempre cuando aprendo las velas tengo cuidado porque se puede quemar la casa o algo no pues estaba apagada y con la tapa si miren y la cera derretida y caliente y yo dije no puede ser yo otra vez con esto dije bueno ya no hice caso no estaba yo escuchando música nada más bien ni un ruido no había televisión prendida no había nada les digo que mi hija estaba roncando en su cama me asomé y estaba no pudo haber sido ella yo dije bueno no importa dije yo y ya tengo que si me tiene que olvidar esto dije yo porque tal vez me quieren asustar porque pues nada más en la casa estoy yo o sea las dos nada más no hay nadie más en la casa tal vez me quieren asustar y yo y para eso yo tenía mi biblia tengo una biblia que mi hermana me regaló hace muchos años ya las tenía yo en el comedor así abierta la biblia voy leo un poco de la biblia ya bueno mi hija seguía durmiendo para eso pues ya voy a darle a checar mis pollitos porque siempre estoy checando con el resto del día no voy no saben que me quedé perpleja cuando yo voy a revisar el corral de los pollitos van a creer que en la mañana que yo fui a darle la comida a los pollitos no sé si yo no cerré la puerta pues cuando yo me asomé del como del del ahí del cómo se llama eso no sé cómo se llama de las escaleras así para bajar abajo la puerta del corralito de la casita el corralito al pollo estaba abierta todos los pollitos se me salieron todos los pollitos andaban comiendo ahí en el en el pasto en mi patio yo hasta me quedé dije no cerré la puerta no puede ser de ellos todos los pollitos estaban afuera imagínense yo dije ahora cómo voy a hacer para agarrar todos esos pollos yo solita mi hija está dormiendo y me va a ayudar para que también le dan miedo los pollos como lo voy a agarrar yo tengo dos coquenas como voy a regresar con que le meten al corral otra vez en la casita va a ser difícil dije yo ay no puede ser no puede ser de ello y para eso yo ya no había encendido la vela y vengo a mi casa rápido a ponerme porque andaba así descalza sin sin zapatos me meto a mi casa para ponerme los tenis cuando porque el cuarto de mi hijo que de este lado y ahorita estoy en mi cuarto y para pasar para mi cuarto tengo que pasar a fuerza por el cuarto de mi hijo el pasillo cuando volteo a ver la vela estaba encendida otra vez yo dije más seguro esa cosa que me asustó en la londra y me apagó la vela y me la volví a encender de yo porque será porque esa vela se prendió otra vez más seguro que eso fue lo que pasó y fue y me abrió la puerta de los pollos porque a mí no nunca se me olvida eso yo soy siempre bien a veces vengo y estoy aquí mi casa digo será que será en la puertita de los pollos y no se me van a salir todo y regreso y siempre está con el seguro puesto y todo pues el día de ayer los pollos se me salieron imagínense cuántas cosas y bueno ya a como pude anduve corriendo y por todo el patio trasero de mi casa tratando de agarrar los pollitos para meterlos al corral a como pude todo aquí me arruñaron los pollitos que no se dejaban aleteando madina cara a como pude lo metí porque para eso mía todavía sigue durmiendo bueno ya lo metí y todo y me aseguré de que estaba bien la el seguro de la puertita de ellos como se salieron no entiendo nunca me ha pasado esto y ya bueno ya me viene para mi casa y la vengo y veo el cuarto de mi hijo que estaba yo limpiando la habitación seguía la vela encendida yo dije no eso ya alguna cosa me quieren asustar y yo pero no vas a poder conmigo porque así pero me dio un poquito de miedo porque ya después tenía y seguía lavando ropa porque iba a lavar toda la ropa de cama de mi hijo toallas de él su bata que se que él usa para bañarse y todo esto esta ropa iba a lavar ya después me dio miedo dios y no como voy a traer mi ropa ahora ya estaba pensando lo que ya no quería otra la ropa y yo dije yo bueno ya es para eso entonces mi hija ya se despertó y yo le dije a por qué no me acompañas a la londra y ella se hay no yo quiero ver caricaturas y no me quiso acompañar ella se quedó esté viendo las caricaturas y ya yo dije bueno no pasa nada no es más que posiblemente hubo un cortocircuito y se fue la luz la lavadora se dañaron tal vez pues cuando yo baje al beis manado y sentía como un escalofrío cuando iba bajando las escaleras asistentes uno que la piel se le como dice si te pone la piel de gallina si bien chiquita la piel sentí con dios y sentí tanto miedo pero no se me dio tanto miedo y ya que un bajeno normal y todo prender las luces y ya saqué la ropa pues la lavadora y secador estaban trabajando perfectamente bien ya de eso ya cuando iba hecha la otra lavada que volvía a aprender la lavadora y secadora para secar la ropa para lavar y secar la ropa pues me volvió a pasar lo mismo que las lavadoras como que la van secan y se queda el mismo tiempo imagínense yo dije que puede ser eso me apagaron la vela allá arriba en la habitación que yo estaba limpiando la puerta del de la casita del de los pollos me la abrieron se me salieron todos los pollos para imagínense yo ahí la corredera allá afuera para agarrar todos los pollos y meterlos otra vez y ya tengo que hacer alguna cosa de ello porque ya muchas cosas me han estado como sucediendo pero son cositas así de que tú dejas una cosa aquí y no está yo digo hay seguro le agarraron mis hijos pero a veces porque están mis hijos pero a ver pero el día de ayer que no había absolutamente nadie en mi casa como les digo dejas un plato una taza y no están aquí están allá como que te mueven las cosas pero a veces yo digo o no es porque tal vez estoy muy cansada tal vez porque estoy como tienes la mente en otra cosa se te olvida tal vez la moviste estuvo bueno no pero pero esas cosas de paranormales pues claro que sí 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 pasan y suceden y yo les digo porque ya me han pasado anteriormente a mí ya me han pasado muchas cositas así y si me dan miedito pero con esto de la lavadora nunca me había pasado con eso de la de la ir hacia la londra y nunca me había pasado nada así que se prendieran las lavadoras que se apagaran que se apagara la luz que se prendiera y eso es de esa vela y ya después bueno y llegó mi hijo una tarde yo le estaba contando a él le digo fíjate qué me pasó y hasta el corralito de los pollos me lo fueron a abrir y dice mi hijo pues si no me hagas caso porque él ya es como que él no le da miedo eso pero a mí me da un poco de miedo tal vez él porque si no ha tenido como un encuentro tan pero ya que le pase a ver si va a ser tan valiente él me dice a otro como él sabe que yo me pues sabe que yo me quedo sola con mi hija nada más ahorita que los niños están de vacaciones el sato no te miedo me hagas caso cualquier cosa que pase no nada casi vas a ver que nada va a pasar pero ya todo en esta casa llevamos como unos 4 o 5 años yo creo bien ya dentro de esos 4 o 5 años siento que este año es el que más el año que pasó fue un año muy malo aquí en mi casa porque fue cuando yo empecé a sentir más y más cosas así y ahora en este año el que pasó fue el que empecé a sentir más y más ahora este año siento como que más y más y más como que pasan más cosas extrañas yo digo si yo voy a y mi casa en cámaras pero nunca se graba nada 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 en la cámara porque yo he revisado los vídeos y nada y hay otra cosa de una noche que me pasó que eso fue a las 3 de la mañana pero se los voy a contar en otro vídeo porque este vídeo ya se está haciendo bien largo pues bueno cuídense yo ya no sé ya ni ganas de bajar al basement a la londres de la lavandería ya me da miedo la verdad cuídense espero que estén bien y pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo